Ya, y ellos son mis amigos, él es el Lalo, la Magda, hola, y él es el Nico, ya todos nos conocemos desde que somos chiquititos y ahora nos separamos por el tema de la UCO. Mira, el Lalo se va a Valpo y el Nico entró al Andrés Bello y la Magda Seca, casi saca puntaje nacional, entró a la Cato y yo estudié en la Chile. ¿Y tú saliste del colegio también este año? Eh, sí. ¿Y qué hay estudiado? Mucha... no, no he estudiado este año. ¿Vas a hacer pleo? No, tampoco, o sea, voy a trabajar y ahí veo si me alcanza el horario y todo el cuento. Ay, ¿y qué voy a trabajar? No sé, todavía estoy buscando tal. Oye, él toca guitarra en una banda de heavy metal. Eh, death metal. Ya, death metal. Bueno, igual es como bacán la performance, es como, es como, igual no cacho mucho la música, pero es bacán. Como, buena bola. No...